En este tercer bloque abordaremos los problemas de conducta que suelen tener los niños y adolescentes con inteligencia límite cuando no consiguen lo que quieren. Analizaremos los pasos previos que debes tener en cuenta para que la conducta del niño pueda mejorar y veremos cómo fomentar su autoestima. Hablaremos en profundidad de cómo los padres sin darse cuenta en ocasiones refuerzan los malos comportamientos del niño y de cómo descubrir lo que el niño consigue cuando se porta mal. Aprenderás a aplicar un programa fácil para establecer correctamente las normas y que funcionen, de modo que un mal comportamiento pueda convertirse en una buena conducta. Terminaremos hablando de las sanciones, de la importancia de utilizarlas como último recurso y combinarlas con refuerzos positivos si no hay más remedio que hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!